hola hola buenas tardes bienvenidas bienvenidas a su canal el día de hoy como vieron subtítulo vamos a estar realizando estos dos mandiles muy fáciles de realizar es solamente yo le llamo a estos delantales lo que es de la cintura hacia abajo y estos que son de penchera lo llamo mandiles no sé si sea correcto así los conozco no sé si esté lo correcto y así sea el nombre de cada uno como les comento yo así los conozco que es lo que ocupamos las medidas principalmente las medidas para este chiquito solamente ocupamos la medida del contorno cintura nada más ocupamos la mitad ya que nada más es el tipo faldita para este si ocupamos más medidas ahorita mismo les voy a enseñar cuáles medidas ocupe para hacer la transformación del trazo básico si quieren tener pues un molde si quieren tener el molde para seguir haciendo sus sus mandiles ok aquí ya tenemos nuestro maniquí les voy a les voy a como dice en el dicho matar dos pájaros de un solo tiro acomode mi trazo básico de blusa para irles explicando ya sea en su trazo y en lo que es el maniquí si se lo hacen a la persona exactamente para la persona y la tienen cerca perdón pueden tomar las medidas aquí y ya se les hace más fácil si no si tienen solamente el trazo básico ahorita les vamos a explicar si se fijan de aquí de lo que es el escote recuerden que es un escote nos queda en lo que es completamente aquí en el huesito nosotros vamos a bajar a lo que es arriba del busto aproximadamente vamos a bajar y unos 12 centímetros si de lo que es nuestro trazo básico si nosotros tenemos a la persona medimos de lo que es el hombro hasta hasta donde lo ocupamos que es arriba del busto 18 centímetros aproximadamente eso es lo que ocupamos para ir transformando haciendo nuestro trazo para nuestro molde de este mandil ocupamos lo que es nuestra altura hasta donde lo queremos si tenemos a la persona la medimos así si lo hacemos del trazo básico solamente vamos a medir del escote a la altura de arriba del busto que serían 10-12 centímetros después ocupamos la medida lo ancho aproximadamente si se fijan si medimos en la altura de lo que es el busto dependiendo la persona por ejemplo a mí me da siempre toco porque 18 más o menos pero nuestro mandil no nos debe de quedar aquí lo queremos bueno depende ya si ustedes lo quieren más cerradito o más abierto más o menos serían entre 10-12 centímetros de 12 a 18 centímetros dependiendo la talla si recuerden que estamos usando la cuarta parte sería más o menos aquí sería lo que es en el trazo básico 12 centímetros y si es aquí lo pueden medir completo ya doblan la regla a lo que es la mitad y ya les va a quedar lo que es el lo que es la pecherita como les comento ya depende si ustedes lo quieren muy aquí o muy afuera ya es cuestión de medir que otra cosa ocupamos lo largo de nuestro mandil hasta donde lo ocupemos de largo si lo tomamos de aquí de igual forma pues ocupamos lo largo de nuestro mandil si bajamos los 12 a partir de los 12 vamos a buscar lo largo del mandil que es aproximadamente 75-80 centímetros recuerden ocupamos si tenemos a la persona del hombro a la altura de lo que es el busto si lo sacamos de su trazo básico es del escote a la altura del busto son aproximadamente 12 centímetros el ancho que ustedes quieran su pechera de 12 a 18 centímetros y de lo largo del centro a lo largo de su mandil el largo que ustedes quieran para hacer el mandil de la pequeña les recuerdo el mandil de la niña nada más es el contorno de la cintura que sería la mitad y ya vamos a hacer el pise yo tenía aproximadamente como 120-130 centímetros de tela y alcanzó justo justo para hacer el mandil de adulto y este delantal de la niña plisadito y me faltó un cachitito nada más para lo que fue la pretina ustedes lo van a ver en lo que fue el procedimiento de cómo se realizaron los mandiles pues eso sería todo lo que ocupamos para lo que son las medidas para sacar nuestro trazo de mandil y les dejo el procedimiento yo ya me adelanté bastante ya tengo mi molde y mi trazo cortado ya en otro video les comento cómo colocar los moldes en lo que es el patrón yo aquí ya dejé lo que es margen de bastilla los margen de costuras ya corté pues en sí son tiras rectángulos aproximadamente les comentaba anteriormente que depende el gruesor que ustedes requieran para hacer su lazo o sus tirantes pues ya es cuestión de ustedes este es 10 de ancho por lo que me midió lo que me sobró de tela al igual este es de 10 por lo que voy a colocar en lo que es en los hombros para colocarme el mandil vamos a empezar a coser le recuerdo este mandil pues lo voy a hacer súper sencillo no tiene forro solamente van a hacer las costuras en sí y agregar ah me faltaba una cosita yo en lo que son los costados no voy a hacer los tirantes normales que mayormente vemos en los mandiles yo voy a colocar estos trocitos de esta forma en lo que es mi cintura mi costado por aquí voy a meter lo que es mi 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 cordón listón para podérmelo amarrar en la cintura este es aproximadamente de 12 centímetros por 12 centímetros ya que es doble lo vamos a coser de esta forma para que no se miren las costuras y lo vamos a coser a lo que es la cintura y nos va a quedar así así que nada más la costura esta de este lado se va a ver y recuerden se van a poner así costura aquí costura aquí para colocarlos vamos a coser y ahorita se los muestro yo aquí en lo que es lo que va a ser la pecherita dejé 4 centímetros voy a doblar un centímetro y voy a coser en 3 centímetros para que me quede nuestra pecherita de esta forma vamos a ir midiendo nuestra pechera con esta regla para que nos quede derecho o pueden marcar con 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 la tiza donde van a ir cosiendo para que les quede perfectamente derecho así queda nuestra pechera de aquí arriba vamos a coser nuestro lado yo dejé 2 centímetros vamos a volar 1 y 2 de esta forma y vamos a coser todo todo el contorno llegando aquí vamos a dejar los 2 centímetros de esta forma para después colocar por donde va a pasar nuestro 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 cordón vamos a dejarlo los 2 centímetros y coser todo y ya al final podemos poner esto o como ustedes quieran si lo quieren podemos coser primero este y lo cosemos de esta forma para darle lo que es la vuelta así y así nos va a quedar pero recuerden primero tenemos que coser estos aquí en donde se hace curva nuestro nuestro mantil lo que vamos a pasar va a ser una costura recta para poder tirar y poder hacer nuestra bastilla curva y no nos quede arrugado en otro video les muestro cómo hacer la bastilla donde hay curva para que si no lo han visto lo vean y no se les dificulte hacer la bastilla en donde está lo curvo coseremos las tiras 12x12 por el lado los derechos enfrentados vamos a coser recto aquí y vamos a voltearlos recuerden siempre remachar al principio y al final de esta forma donde no cosimos doblez y doblez en la parte de los costados de donde es la cintura donde van a ir por donde van a pasar el cordón o para hacernos el moño no cosimos hasta arriba lo que vamos a hacer es colocar ya yo volteé al derecho se plancha para abrir las costuras vamos a doblar nuestro no sé cómo se puede decir esta presilla por decirlo así lo vamos a colocar en el primer doblez de esta forma de esta forma y vamos a doblar hacia adentro lo colocamos si se fijan acá está el doblez adentro lo colocamos y le vamos a dar como vueltecita y vamos a coser para que no se mire lo que es las costuras si ok ya cosimos nuestras presillas por decirlo así donde está la otra yo hice dos costuras para reforzar me quedó un poquitito chueca se descoce y se vuelve a pegar yo aquí ya no tenía mucha tela de donde agarrar y una me quedó se puede decir lisa y la otra me quedó con la zapatillita así hay que tratar de nosotros al momento de coser con estampados pues que coincidan nuestras nuestras telas le recalco yo ya no me alcanzaba la tela y una me quedó lisa y la otra sí pero no importa se mira padre hay que planchar bien bien lo que son las costuras para darle darle cuerpo a lo que es nuestro mandil ya lo que nos queda yo ya tengo mis tiras vamos a coser nuestras tiras vamos a coser aquí y vamos a coser todo todo vamos a dejar un cachito aquí en lo que es el centro de nuestra tira sin coser para nosotros voltear nuestra tira y nos quede al derecho y coserla del pecho y pasarla por las presillas que dejamos para que ya tener nuestro mandil terminado me adelanto y ahorita regresamos ya teniendo nuestros listones o nuestros cordones largos lo que vamos a hacer vamos a agarrar nuestra pechera y vamos a coser vamos a poner la costura al lado si por ejemplo yo nada más doble y metí y cosí pero si ustedes hacen la tira como al principio les dije coser al revés y voltearla al derecho pues la costura les quedará por atrás y ya cosen las orillas yo en este caso ya al momento de estarla cosiendo dije se las pongo por lado vamos a coser las puntas de esta forma aquí ya sea cruz o nada más coser aquí y coser al costado y aquí ya es de gusto si quieren coserlo una cruz o como ustedes se les facilite más o como les guste más yo lo voy a coser así también aquí en la pechera podemos ponerlo aproximadamente no sé unos dos centímetros a lo que es dirección al busto ya también es de gustos vamos a colocar las dos tiras ya teniendo así ya sea que las pasemos vamos a pasar en el maniquí se los voy a mostrar cruzados los tirantes por atrás pero tienen que pasar por la presilla o por este pedacito que colocamos aquí y amarrarnos en la cintura y hacernos el moño en mi caso yo hice rendir mi tela voy a ver cómo lo coloco porque creo que me va a quedar cortito lo que es el moño vamos a verlo y ahorita les muestro la imagen así queda nuestro mandil me falta lo que es plancharlo así queda de la parte de atrás cruzado puede que este quede un cruzadito más arriba aquí es lo que les comentaba nuestro moño mis tiras fueron de unos 10 que es 1.15 de largo lo podemos dejar de unos 50 1.80 para que nuestro moño quede más grande y pues las tiras estas queden a lo que es a lo largo de nuestro mandil espero les haya gustado y hacerlo y a practicar para aprender a transformar lo que son nuestros moldes este es el pedacito trocito que me sobró que es para mi hija lo que voy a hacer es pasar una costura todo todo aquí y voy a jalar para para plisar y va a quedar así lo que es el mantilito como un tipo faldita plisadito de esta forma y ya le vamos bueno como no me alcanzó lo que es mi tela yo junté dos telitas esta que va a ir hacia enfrente y esta que va a ir hacia atrás tenía un retacito de hecho pegué pegué un cachito ya que va a ir por dentro no se va a ver porque no me alcanzaba a lo largo esta va a ser mi pretina la cosemos al derecho ya que tengamos al derecho vamos a voltear nuestra pretina y la vamos a voltear de esta forma y vamos a planchar vamos a planchar ya después chau ¡Gracias! 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 Ok, ya cosí, ya pegué, ya aquí ya tengo mi tira, así queda, vamos a marcar lo que es la mitad, de igual forma en lo que va a ser el mantel, el mantel, el mandil, perdón, lo que es el frente, vamos a aplizar a la medida de la cintura, nada más lo que es la mitad, vamos a marcar donde está la mitad de lo que es nuestro, nuestro mandil. De esta forma y vamos a pegar lo que es la pretina, marcamos la mitad para que quede lo mismo plisado de un lado que del otro y lo que vamos a realizar, yo como les dije ya marqué lo que es la mitad aquí, lo vamos a colocar, vamos a colocar primero este, lo vamos a colocar como si estuviéramos cosiendo una pretina de una falda, de un pantalón, de esta forma. Colocando mitad y mitad para que nos quede de igual forma la tira a lo largo. De esta forma y vamos a dar una costura recta hasta donde termina y esto nos va a quedar abierto, pero al final vamos a doblar hacia adentro para que no se mire lo que es la costura de esa parte. Yo ya aquí ya tengo todo marcado y vamos a hacer nuestra puntadita. No estirar mucho ya que ya que pues está el plisadito y se nos puede jalar. Vamos a ir nada más colocando que estén emparejadas lo que son las telas. Al llegar aquí a la orilla espero se note ahí por la luz que me da. No vamos a llegar hasta el final, vamos a hacer un doblez pequeño y doblez para hacerle los costados a lo que es el mandil. Y ya tenemos lo que es nuestra faldita o nuestro mandil de esta forma. Ya lo único que queda para nosotros es coser lo que es la otra parte de la pretina. Hay que cortar todos los hilos. Si no hacemos zig zag o la over para que no nos queden los hilos ahí. Vamos a doblar toda la orilla esta doblez y doblez y le vamos a hacer la bastilla. Aquí lo que vamos a hacer. Vamos a doblar lo que es nuestra pretina, el cachito que nos hizo falta y lo vamos a coser aquí. En toda la orilla de lo que es nuestra pretina y va a salir la costura aquí de esta forma. Todo, todo alrededor, bueno no es alrededor sino nada más lo de lo de enfrente de lo que es el mandil y así nos va a quedar nuestro mandilito. Regreso. Rego. 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 Reg телефон. Rego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como tenemos abierto lo que es nuestra retina, de esta forma vamos a ir doblando y nos vamos a ir cosiendo hasta llegar hasta el final de nuestra retina. Vamos a ir acomodando y doblando las orillas. Yo aquí hice la esquina, no la dejé recta y la hice esguineada. Yo voy a pasar un pespunte hasta la orilla para que me quede más marcada lo que es la retina. También aquí podemos, si gustamos, podemos hacer una costura toda la orilla aquí, pero ya es de gustos. Y así queda nuestro mandilito. Ya nada más me faltan bastilla y los lados y ya termina lo que es nuestro mandil. O delantal más bien. Según yo los delantales son nada más la falda hacia abajo y los mandil es completo. En diferentes estados o países les llamamos diferentes. Según yo es así, espero no haberme equivocado. Les muestro el resultado al final para terminar la costura, pues de los lados es totalmente recta. Lo importante era cómo coser la pretina. Así nos queda nuestro delantal o mandil para la peque. Con sus bastillas, ya le falta la última planchadita para asentar las costuras, asentar esta costura perfectamente. Y pues que no se vea la rosa de atrás, hay que tenerlo bien. Y como les dije, estiré lo más que pude la tela y no me quedaron tan largos los, para hacerle el moñito. Entonces se puede hacer un nudito y queda muy bien. Le recalco, le falta la plancha, es muy importante planchar. La última plancha y queda ya. Listo, muestro mandil. Pues espero les haya gustado este video y hacer muestros delantales para la familia. Gracias. Gracias.